Hola yo soy Steven Díaz y sean bienvenidos a un nuevo video En este video voy a decorar mi casa de navidad, se llegó el video más esperado El que ya es tradición prácticamente en el canal y ahora lo vamos a volver a hacer La tercera edición de decorando mi casa de navidad se viene en este canal y va a quedar hermoso Miren, estamos aquí con todas las cosas de navidad, hemos sacado todas las cosas, las cajas Y todavía seguimos poniendo el horito, así que miren, normalmente decoramos mi casa en el día, en la mañana Pero ahorita vamos a hacer un cambio, ahora lo vamos a decorar pero en la noche Ya que estamos ya el primero de diciembre y no hemos decorado, así que vamos a decorar, así que acompañenos Vamos a empezar poniendo las luces en la parte de arriba, esperemos no nos caigamos Ok, acabamos de poner las lucitas allá arriba Tenemos que poner todas estas para allá Así que ahorita vamos a poner las luces, vamos a poner estas estrellitas, todas estas Está rara la nariz, estas luces para allá arriba, miren que siento raro, aquí estamos de noche Ahí tenemos, miren, hay varias diferencias, que está de noche, que los árboles están cortos, los cortaron Donde los apodaron más bien, y ya los cierra acá, ya hay cemento, así que esos cambios están Y esas cositas, exactamente, esas cositas, ahí donde estaba la imagen el año pasado, ya ha quedado acabado Allá los vecinos ya decoraron, nos han ganado, y nosotros hemos empezado a cortar Miren, aquí está mi mami también, este, miren, eh, se siente bien raro como les decía Nos quedó lugar, Santa Quilón nos va a traer el carbón este año, estas las tomas se repiten Las del año pasado, para esto lo que vamos a hacer es que esto, las vamos a poner hasta acá Para abajo, aquí, bichos se acuerdan, este, un bellagüey el año pasado que lo mismo hicimos Pero, ay, se los están enredados, miren, bichos, aquí desde que se ve toda la colonia Es que hay una palomita aquí, bichos, miren, que, que me está muerto, ahí está, miren, ahí está No, está despierta A mí me da miedo esto No, está caído, no me caigo, miren cómo estoy, bichos, cómo cae No, pero ahí no, ahí no va esa, no va ahí Bichos, esto no está, no está dando problema, esta cosita Oye, se está regalando Jairo ahorita Tenemos el aero de luz, miren, se han cerrado por los palos, se ve más, más espaciosos Se pudo, nos logramos, logramos la primera fase que era esa de arriba Hoy en los palos nos vamos a poner, pero sí vamos a poner en esta partecita de aquí ¿Cansado viejo? ¿Cansado? Esta generación de cristal no aguanta nada Listo gente, ya pusimos un par de luzitas por esta parte de acá Hola Hola Nos falta el techo Y miren, si tengo la cámara así, no la tengo aquí en la mano porque me está acostando, ¿verdad? Porque ustedes saben que uno solo verá el contenido Ahorita vamos a poner lo que es el bricho Todo eso está mi mami Vamos a poner el bricho rodeando todo el... Alrededor de la casa Y vamos a hacer un time-lapse Así que... Vamos Vamos De la cabeza Aquí la barata Hola, de hecho este video me está haciendo un bajar un buen Porquería, porquería, porquería en la cámara Pero el que es el chuzo, ¿no? El bicho me golpeé, me como golpear aquí la cabeza que van en esta partecita de aquí Me dolió un buen Me quiere dar, siento la nariz tapada desde el día que pusimos el arbolito grande El polvo me está dando alergia en la nariz Espero que no me dé gripe para esta novedad porque el año pasado creo que no me dé gripe Va, bueno, el antepasado fue Y luego de esto, gente, vamos a poner luces en esta partecita de aquí de la ventana Aquí en la colonia casi nada de decorar Antes se decoraba, veía algo que estaba allá, decoraba, ven, estaba aquella parte de allá Y hoy como solo como cuatro casas hay decoradas en toda la colonia En serio, no, no, no Ando tapado esto de la nariz, no puedo Eso, eso Fue el mono ¿Tú haces? ¿Puedes? ¿El pan? ¿El cual pan? ¿Se puede? Vale, eso Agarra ese duro ¿Se prende, dale? Vale, eso Eso, ¿ya ven? Eso ¿Puedo subirlo aquí? El monito Mateo Hola, ¿Ya estuvo? Sí terminamos vamos a supervisar el trabajo de mateo mateo esto tiene que quedar mira eso tiene que quedar firme no hombre mateo, esperen me vamos a arreglar de esto a mateo vamos a poner esa que va alrededor de la puerta y miren están super enredadas, pero vamos a probarlas para ver si furulan si no nos va a tocar el control también y crucemos dedos para esperar que no se funcione a mi no encendieron, no encendieron pero el año pasado lo usamos miren bichos vamos a probar el santa esperemos que todo funcione porque por lo que estamos viendo van las luces no están funcionando este bicho es lo que vamos a hacer y lo vamos a poner arriba de la casa en el techo no me diste no no es que no para la conecta no se le conecta no 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 picha miren ya es tarde son las 9.42 estamos aquí desde las 8 pero miren ya llevamos bien avanzadito la ventana ya está quedando prendiendo las últimas luces arriba ya está listo y sólo nos va a faltar la parte de acá del barandal y acá porque nos vamos a ahorrar de poner acá en los árboles porque los cortaron así que nos va a ahorrar trabajo eso y sólo eso faltaba me da gracia una cosa de que aquí arriba hay una palomita tienes un nido y nosotros hemos puesto que va a la luz miren cabal a la par de ella o sea que va a pasar en fiesta todo diciembre con las luces y es que por el hecho de que es de noche se siente aquel silencio igual todo oscuro y miren igual hay una aquí hay luz miren pero hay una lámpara que creo que está si cabal es aquel puntito rojo que ven allá esa es la lámpara que está en el poste que no lo han arreglado que ya me está dando un sueño pero estamos poniendo ahorita de estas luces y estás aquí alrededor vamos a poner todo alrededor vamos a pasar esto por allá atrás hasta llevarlo hasta allá y miren así va quedando ahorita se ve como que escarrosa pero falta falta esto y ya 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 falta ya falta poco bicho pero vamos avanzando y ya le vamos poniendo un poquito de ambiente esto no podemos poner música porque vea está de noche que hace mami aquí jugando no me esperaba eso pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta bicho nos acaba de pasar algo de que bien les dije siempre tenemos que dar vuelta a las luces la la solita que les dije que iba a poner no tenemos como sacar energía de aquella parte de allá hasta mi mamito a dormir así que vamos a quitarla para sacar energía desde acá miren que antes no agarra fuego eso vamos a sacar energía allá para llevarla para allá así que nos va a tocar que quitarla toda la solita yo contento yo contento que ya habíamos íbamos terminando finalizando esta partecita ya solo para conectar pero es que ay no puedo Marta se los juro que si no es una cosa es otra pero ni modo bicho hay que seguir el espíritu navideño nos tiene activos a esta hora de la noche de todos modos no quería dormir esta noche miren ya pasó un buen tiempo creo que este vídeo ha sido muy cortado a mucha mucho corte pero igual es porque pues si no la puede grabar cuando estábamos poniendo luces acá si la grabé acá miren terminamos pusieron esto acá quedó bien bonito el narquito que siempre le hicimos en la puerta la decoración de las puertas Mateo puso un muñequito ya colgado y miren que quedó esos son nuevos están súper bonitos pusimos una cascadita que viene por acá hay luces aquí alrededor de la garanda y hay luces aquí arriba hay luces aquí miren en esta parte que lo hace note hay luces acá están y allá por arriba todo todo tiene luces y ahorita mi mamá está poniendo los detalles finales está poniendo luces ahí a los árboles que sólo está el tronco vea porque los cortaron ah pues miren falta ya sólo un arbolito toda la gente ya está dormida son exactamente las 10.58 casi la noche no se puede sacar de allá no va a quedar muy tenso y vamos a hacer la encendida oficial de la casa que les juro que se ve como que es disco así que vamos a hacer la inauguración de la vía navideña ok gente son exactamente las 11.30 de la noche hemos apagado todo porque ya terminamos la decoración así que ahorita lo que vamos a hacer es la inauguración la encendida oficial de las luces para ver qué tal ha quedado así que vamos a contar hasta 3 no se ve nada todo está oscuro así que a la cuenta de 3 se encienden las luces 1 2 3 ahhh miren gente que genial se ve se ve increíble se ve como que fuera como que fuera disco miren ya han puesto los árboles acá arribita a la ventana a la baranda ahí al techo miren a todo gente ahí salió Omar ahí está Jairo transmitiendo en vivo el tiktok como que medio digital aquí está todo miren que genial quedó así es como aún si inauguramos ya la época navideña en mi casa normalmente estos videos los hacemos en el día el decorando pero esta vez lo hicimos este año lo hicimos en la noche y ya todos están dormidos pero miren ha valido totalmente la pena así que los voy a dejar con unas tomas para que vean más a detalle que tal ha quedado la decoración así que vamos y bueno gente así es como se inaugura pues las luces navideñas de mi casa gracias de verdad por haberse quedado hasta el final del video déjame tu gran like y comentar cuál ha sido tu parte favorita y compartir este video con sus amigos y si no se ha suscrito a este canal suscríbete porque para esta fecha se vienen videos súper increíbles por ejemplo reventando cuetes versión extrema así que esos videos y muchos más están por venir así que nada desde acá de mi casa iluminada les digo nos vemos en un próximo video Música